1. Recetas naturales para la bronquitis. 1. Para la infección. La echinacea y el ajo ayudan a combatir las infecciones, mejorando la respuesta del sistema inmunológico. Tome media cucharada de extracto de echinacea 3 veces al día, durante 10 días. También puede comer un diente de ajo 2 veces al día, hasta que se da la infección. 2. Para el pecho congestionado. El eucalipto ayuda a liberar la congestión del pecho, al tiempo que combate la infección respiratoria. Vierta 2 litros de agua hirviendo en un recipiente, añada 3 gotas de aceite esencial de eucalipto y cúbrase la cabeza con una toalla mientras inhala el vapor que emana esta preparación. Tenga cuidado de no quemarse. Repita cuantas veces sea necesario.